Un temerario destrozó el corazón de Sissy Fleitas. Sí me tocó algo bien feo con el temerario. Los amores pasados también me dejaron cosas muy bellas. Nosotros la vemos muy guapa y toda la cosa. Pero sí, Sissy Fleitas también es un simple mortal que ha sufrido por amor. Claro que ella llora en su mansión y nosotros tirados en nuestra cama. Pero hay que ver para creer, es casi imposible pensar que esta bella modelo ha tenido el corazón roto. Pero hay muchos rumores alrededor de su nombre. Que si le bajó el novio a Maliyani Marín, que se anduvo con Aaron Díaz. Es más, hasta se dijo que tenía una relación más que laboral con Don Francisco, cuando estuvo en Sábado Gigante. Pero lo que nadie puede negar fue el romance que tuvo con Adolfo Ángel, el temerario mayor. Salgo con él y de repente pasan dos días y veo que estamos en todas las revistas. Estamos en todas las noticias. Y ahí me pregunto, ¿quién es este hombre? O sea, ¿con quién estoy saliendo? Y es que ustedes quizás no se acuerden, pero por allá de los noventas, el grupo de música mexicana Los Temerarios levantaban suspiros en todo el país azteca. Es más, el dúo cosechó grandes éxitos y los hermanos hasta el novela salían. Su éxito fue tanto que protagonizaron nada más ni nada menos que una película. Pero tenían fama mundial. Mira, con El Temerario, la verdad, sí salí con él. Sí, eso sí. Sí salí con él y sinceramente te lo digo, yo no sabía quién era El Temerario. Y aunque Nulo casi nada de fama tenía el cantante del otro lado de la frontera, Sisi se rindió ante los encantos de Adolfo Ángel, que ya se sabía era un romántico empedernido. Y sí, un total ojo alegre, que saltaba sobre la primera que le lanzaron una sonrisa. No, de cuatro meses, la relación de cuatro meses más sonada de la historia. Fueron cuatro meses que sonaron como diez años. Luego de que estos dos comenzaron una relación, que para sorpresa de muchos se volvió bastante mediática, comenzaron a salir sus fotos en revistas y por todos lados se les miraba muy acaramelados, siendo los más enamorados, sonriendo y mirándose bonito. Pero Sisi pronto descubriría la verdad tras toda esta fachada que Adolfo Ángel le estaba mostrando a la cubana. Me encuentro en un show de Cristina con un paparazzi. Y me dice, Sisi, el mexicano me pagó diez mil dólares para que publicara tus fotos con él en Lincoln Road. Pero obviamente Sisi reaccionó, pues tal parece que el temerario mayor quería hacerse de un hombre en Miami a costa de la modelo de Sábado Gigante. Ella no podía creer hasta dónde había llegado Adolfo Ángel. Sí, ya sabemos que suena nombre de telenovela, pero así mismo era como se llama el muchacho. Yo salí con él en una época, salí con él poquito tiempo y sí me clavé con él. Y me contaron un chisme que nunca llegué a comprobar, pero sí me lo contaron. Me contaron que le había vendido unas fotos conmigo. Pero a partir de ahí yo protegí tanto mi vida. Pues sí. Porque como que la vida privada es privada y es sagrada. Pero no, las cosas no se iban a quedar así, pues ella en la primera oportunidad que tuvo declaró en una entrevista que había algo que ella nunca podría olvidar del cantante. Y era sus patas flacas. Sí, dijo que parecían de pollo. Además confesó que la verdad sí se aburría bastante a su lado, pues él solo quería estar en el piano. Y al tiempo Cici ha dicho que no se arrepiente para nada de haber ventilado la nada atractiva fisonomía de Adolfo Ángel, pues era lo menos que se merecía ese cucaracho mala paga, que nunca la quiso. De ella solo quería su fama. Protegí mi vida porque no quería que los medios jugaran con mi vida privada y hacerla pública y dañar a terceros. Yo que estaba enamorada, este, ilusionada. Creo que recibí en ese momento una de las excepciones amorosas más grandes de mi vida y fue muy doloroso. Recuerdo que pasé las peores navidades de mi vida. A la mala, pero Cici aprendió a mantener su vida privada lejos del ojo de los paparazzis y medios. Pues como siempre ha dicho, son momentos que solo ella merece disfrutar. Pero no hay mal que por bien no venga. Y la cubana vio la luz al final del túnel, cuando encontró el amor al lado de Moataz Refay, un empresario egipcio que flechó el corazón de Fleitas, tanto que la hizo llegar al altar en boda fugaz que celebraron en New York. Así que ánimo, la historia de Cici nos demuestra que el amor siempre triunfa. Así tenga una que besar mil sapos en el camino. Pero cuéntame si ya te sabías esta historia entre Fleitas y Adolfo Ángel. ¡Gracias!